Buenas tardes, quiero agradecer a las bancadas distintas que me han conseguido el honor de vigilar la palabra. El Congreso abre sus puertas, es que este es un nuevo modo de gobernar. Cuando Daniel Agugatás Terco se impuso e hizo la sesión descentralizada en ICA, nos dijeron que iba a ser un fracaso. Es que no entendían que el Perú no es solo Lima. Lima es parte importante del Perú. Pero el Perú somos todos. Y no fue un fracaso. 85% de aprobación en ICA. No sé si con la misma modalidad, pero continuaremos llegando al Perú. Cuando hemos hecho eventos que impliquen descentralización, siempre hemos tenido críticas y condenas. Pero la realidad nos demostró que este nuevo modo de gobernar es el modo que quieren todos los peruanos. Por eso, sin perder nuestra identidad política, nos quitamos la camiseta política y todos juntos nos comprometemos a ser más proactivos. Personalmente en Ancayic hay una reunión, una gran cantidad de alcaldes. Que necesitamos juntarnos para decirles, este es el Ejecutivo, esto les ofrece, requieren tales cosas para acceder a los programas del Ejecutivo. Y eso tenemos que trabajarlo en pareja. Quiero agradecer a todas las bancadas del Congreso que nos han permitido democráticamente estar aquí presentes. Quiero agradecerles a todos ustedes y quiero pedir, y en esto hay que ser justo, si no es proselitismo porque nos quitamos la camiseta política, un voto de aplauso para el Presidente del Congreso que es cerco en el proceso de descentralización. Finalmente, por encargo también de los voceros, nos comprometemos a consolidar nuestra labor de representación. Abrimos nuestras oficinas, y estoy seguro, así como lo he hecho en Ancayic, traigan sus proyectos viabilizados y nosotros pelearemos para que se financien, nos comprometemos a recibir a todos los alcaldes con sus proyectos, con sus ideas, para que verdaderamente trabajemos juntos los gobiernos nacional, regional y municipal en pos de un nuevo Perú, de un Perú más justo y de un Perú con inclusión social. Muchas gracias. Muchas gracias, Salmín.